La estructura metálica que será la fachada de la nueva Casa de los Rayados ya se encuentra en el terreno donde se erige el inmueble y será la próxima semana o máximo en 15 días cuando comience su instalación. Las poco más de 6.000 toneladas de acero serán colocadas en un proceso que dura seis meses. El líder del proyecto del estadio, Alfredo Maldonado, dijo que la obra lleva un avance del 45% a casi dos años de empezar su edificación y a un año de ser entregada oficialmente. Pues sí consideramos que lleva un 45% de avance. Después de la estructura metálica se iría la techumbre por el lado exterior, iniciar los trabajos de exteriores e iniciar por el lado interior con la instalación de las butacas. Viene una etapa de cierre muy fuerte, incluyendo el equipamiento. El personal continúa las labores con la idea de que la entrega será en junio del 2014, a pesar de que las lluvias han perjudicado los trabajos, pues no permite avanzar en el exterior de la construcción ubicada a un lado del zoológico La Pastora. Pues estamos con algunos retrasos que todavía se pueden recuperar y pues esperemos que las lluvias en otros sectores beneficien, aquí nos están perjudicando. Todos los trabajos de exteriores en el momento en que está lloviendo se detienen. Podemos seguir avanzando en el interior, pero ahorita lo urgente, lo crítico es que sigamos en el exterior trabajando. Se va sintiendo ya la presión, los tiempos se están recortando y la fecha no se ha movido, pero todo es rescatable todavía. La obra civil presenta ya un 95% de avance. En julio se terminan los últimos colados de columnas y losas en el área sur. Ya todo seguirá con la estructura, el techo y la instalación de las gradas superiores, que están totalmente coladas y listas para colocarse. En el inmueble que albergará 51 mil personas ya se están equipando las suites. Hay ductos de aire acondicionado colocados, los baños toman forma, los pasillos de acceso y el área de concesión de alimentos también. A un año de la inauguración todo luce avanzado y en los tiempos establecidos. Con imágenes de Jorge Vásquez